¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias a todos por la sombra, compañeros. Gracias a todos por la sombra, compañeros. Gracias a todos por la gente. Gracias a todos por la sombra, compañeros. Muchísimas gracias. Un aplauso al número 24 de UNAMPAC, señores. Gracias. Buenos días. Gracias a todos. Gracias. Solo de ti, yo, en una vez en mi mente, en una vez en mi vida, después de que en una vez en mi mente, yo estoy suerte. Solo de ti, yo, en una vez en mi mente, en una vez en mi vida, después de que en una vez en mi vida, después de que en una vez 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 en La inocencia de mi mente 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 Gracias.